Bienvenido y bienvenida a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aquí encontrarás toda la información necesaria para este proceso 2022, el cual tiene dos fases, una online que permitirá matricularte y una segunda parte semi-presencial para formalizar tu ingreso a través de la entrega de documentación en los plazos que la universidad indique. Debes ingresar al portal de matrícula. Aquí podrás descargar, llenar y firmar sin errores todos los documentos que requieres para matricularte en línea. Importante, tu firma debe ser igual a la de tu cédula de identidad. Luego, debes subir la documentación en la casilla correspondiente a cada concepto. Recuerda colocar tu huella dactilar en los documentos que lo piden. Importante, la carga de documentos se activará únicamente en los periodos oficiales de matrícula. Considera que hay requisitos específicos de los archivos que subirás. Una vez que hayas cargado la documentación, debes pinchar Guardar y Finalizar. Si solo guardas, permite seguir más tarde con la carga de documentos. Podrás reemplazarlos e incluso subir nuevos archivos. Al presionar Finalizar, significa que has terminado con la carga completa de documentos y con ello se activa la revisión completa por parte de la universidad. Los documentos Pagaré y Poder Especial deberás subirlos a la plataforma y entregarlos debidamente firmados por ti y tu aval, junto a la fotocopia de la cédula de identidad de ambos. La información debe llenarse y firmarse con la vispasta azul y huella dactilar con tinta negra en el Pagaré y Poder Especial. No se deben llenar fechas y no se requiere que realices el trámite notarial. Para formalizar tu ingreso, deberás integrarlo físicamente entre el 1 y el 31 de marzo, en los buzones dispuestos en el Hall Universitario Casa Central o Campus San Joaquín. Finalizada tu matrícula, deberás contactarte con el programa para efectuar la inscripción de asignaturas. Una vez finalizado este proceso, ¡estás listo! ¡Bienvenido y bienvenida a la UC! Te contamos además que la UC te apoyamos desde tu ingreso, por lo que podrás participar de pruebas de diagnóstico y actividades de nivelación académica que te prepararán para tus primeros cursos universitarios. Deberás estar atento y atenta a tu correo electrónico y a las redes sociales de la UC, ya que te enviaremos más información por estas vías.